mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos miren dónde andamos ya tempranito aquí en la mañana echándole ganas al trabajito este que nuestro eterno nos ha regalado yo lo veo como un regalo de dios el tener trabajo mis amigas que es súper divertido lo disfrutamos al andarlo haciendo aquí miren vamos a empezar el día de hoy aquí en las tarjetas empezamos con esta de la marca firmar en creo que el otro de los mostré un así pero en negro y a mí me acuerdo si les enseña está también 13 dólares por ella espacio para las tarjetas ahí cierre y vamos a acomodarla y aquí tienen una de la marca que es bien preciosa ella 19 dólares por esta y es que tiene un desastre miren una en negro esta me gustó miren esta correa toda negra aunque está un poquito como que se talló no se talló sino como que algo estaba puesto ahí sobre ella pero eso se saca si saben cómo arreglarlo no si tiene una pistola de vapor el vapor se le pone hacia los lejecitos y se le va tallando poco a poquito así hasta que se sale eso o si no tiene una pistola de vapor pues entonces lo pueden hacer como con una olla ponen agua y tarjeta y la ponen hacia arribita así retiradito de la olla no alcanzaron a abrir y luego ya la tallan la tallan hasta que se les sale esta la vamos a pasar un ratito porque está bien preciosa y luego vamos a ver acá estas otras estas de la marca náutica en color negro miren eso cierran la parte trasera 13 dólares por ella y luego qué es esto iba a decir un corazón sale a 349 y es de la marca catering malandrino una cajita de la marca náutica 10 dólares por ella a ver si la podemos sacar creo que van a ser uno de esos que son como tarjeteros y miren son para las tarjetas solamente vamos a meterlo nuevamente a la cajita y esta ya la miramos el otro día y aquí tienen un tarjetarito con su anillo para las llaves de la marca chami help figure 13 dólares por ella está bonito verdad bien pero bien bonito según yo ando acomodando voy dejando bien feo miren otra muñequerita 20 dólares por ella bien hermosa y aquí tienen una náutica que es así en 13 dólares ya me di por vencido no pude acomodar con una pura mano intento pero nada más no no la estoy haciendo de la marca estimar en 13 dólares cierre y espacio para sus tarjetas ahí y aquí abajo tienen en la por en un café bien hermoso son dos piezas miren sale a 13 dólares lo de adentro es como nada más para las tarjetas está está bonito también de la marca estimar en se acuerdan estos que habían llegado hace mucho tiempo atrás 17 dólares por ella me encanta miren todo su espacio color negro con sus brillitos los brillitos miren qué bellos aquí tienen esta de la marca estimar en es idéntica a la negra que les acabé de enseñar o sea esta 17 dólares también los dos están preciosas ya que andamos aquí al frente vamos a revisar esto salen a 9 dólares este dice que es para un iphone 12 promax o 13 promax tienen estos dos que mi nena se compró uno mis amigas este sale a 5 dólares y vieran cuántas veces le ha salvado de que se le caiga el celular creo que es una buena inversión es traer uno de esos porque la verdad el mío no sale del piso 13 dólares por este de la marca 10 parece que también es para el celular verdad a ver si se puede abrir es así y dice que trae espacio para nuestras tarjetas este también me gusta un case para el celular este dice que es para iphone 14 promax o 13 promax con caritas felices y luego tienen este otro que es exactamente para el mismo tipo de celular tiene sombreritos y sale a 7 dólares miren aquí tienen el que es este en 13 es universal de la marca scott candy que les digo que esta marca me encanta 15 dólares por estos son así está muy bien ese precio es súper pero súper bien cargadores otros en 20 dólares pero esta marca no la conozco más bien no la ha usado y listos cuatro dólares por ellos equivo otra cosa de la marca que es que son estos herpes en 17 dólares parece como que eso es color plateadito verdad hasta muy bien me gusta todo lo que es de marca y yo sé que a ustedes también este case está bonito es color a rosa con glitter en 7 dólares dice que es iphone 15 pro 13 dólares por estos miren algo más de la marca 10 así este sale taparon el precio 20 dólares por él voy para la ropa de mujer pero miren lo que me voy encontrando aquí una panty blusa en la sección de señorita sale a 9 dólares con sus brillitos y así desde la parte trasera tanto brillo ha mirado muchachitos en la calle con sus visitas así se miran tan bonitas miren estos largototes también algo más con brillitos es así nada más que creo que este está dañado no sé como que le veo algo diferente y 22 dólares por él algo en rosa aquí esto está bonita 7 dólares por esto un chucha en 10 dólares voy para las bolsas pero acabo de pasar aquí por los trajes de baño que están súper bien acomodados y hay que disfrutar eso 13 dólares por este y la marca es fax en tamaño mediano es así de la parte trasera es que esta sección mis amigas usualmente está bien enredada por eso es que casi nunca se las enseñó este es de la marca harley mismo tamaño 17 dólares por él y es así de la parte trasera también en 20 dólares toda una pieza en este colorazo 10 dólares por él y es así guay en may en anaranjado si otro guay en may en 13 dólares esta marca de pantalones de mezclilla me gustan como que moldean muy bien el cuerpo pero se repetición este miren tiene florecitas en los straps y sale a 17 dólares en floreado 20 dólares y parece que esta es la marca que ya no conocemos pero también la marca de tres también la marca de él no se la encuentra con ninguna parte otro en 10 dólares y este el lado es así la marca debe ser algo en hot pink marca aquí en white 17 dólares por el enfloreado 20 dólares y parece que esta es la marca que ya la conocemos, ya la hemos mirado por aquí este me gusta 17 dólares esta es marca Sketchup ahí está la marca completa del otro que no se los pude enseñar, 20 dólares por este 17 dólares y también es TKNY son así de la parte de arriba, este ya les dije que es un sketcher y estos tienen su faldita y sale a 25 dólares y creo que ya esto sería como repetición, ok andamos en las blusas de mujer y empezamos con esta de la marca Calvin sale a 15 dólares y esta solamente tiene su nombrecito ahí color verde una de hombre, me gustó el color azulito esta sale a 13 dólares también miren aquí hay una en 13 dólares y aquí hay una de la marca seca pero con manguita se me figuran como las sin manga que les enseñé el otro día 20 dólares por ella es así parece que esta la tienen en diferentes tamaños otra en coin con sus botones aquí en la manga 15 dólares por esta 15 dólares por esta está bien bonito el color 12 dólares por esta de la marca su manguita es así DKNY en 13 dólares este es crop top así que va a estar cortita y luego esta que marca es Oliver Owl 13 dólares por ella esta se siente como tela de suéter Adrián Vitidini en 12 dólares y aquí tienen otra Calvin como que tiene el cuellito alto sale a 20 dólares ando en la sección de perfumes y aunque como pueden ver no hay mucho pero tienen algunos diferentes como este que yo no lo había encontrado antes por aquí es de la marca Donna Karan y original dice que costaba 69 dólares lo que tienen aquí por solamente 25 como la ven está bien trae esas dos piezas este es esa marca y sale a 13 dólares este son 100 mililitros ya saben los tomis aquí siempre se encuentran True Religion en 20 dólares 100 mililitros también Juicy Couture super grande este la cajita está bien hermosa dice viva la Juicy Petals Please y es de 100 mililitros 35 dolaritos por ese que también no había encontrado ese este si lo encontramos aquí todo el tiempo en 17 dólares y son 40 mililitros Can Can de Paris Hilton en 20 creo que este también trae el Spritzer y luego el perfume Oscar de la Renta Bella Bouquet en 25 dólares 30 mililitros por este más bien este es de 30 mililitros el moradito este que dice Halloween 13 dólares y son 30 mililitros este me sigue gustando como es que se me figura que va a oler súper rico Paris Hilton Rose Rush en 13 dólares este el perfumito de adentro se mira así como que es el vestidito de ella está bien bonito el otro día lo compré para alguien y siempre abro los perfumes para revisar que no vayan quebrados ni nada de eso y me encantó la botellita de 12 dólares este también 30 mililitros y también es de Paris Hilton miren qué bonito vamos a darle para este lado a ver qué más encontramos acá Fantasy Sheer The Britney Spears Perry Alice Love este sale a 20 son 100 mililitros y luego en la sección de hombre también están ralitos en perfumes a ver vamos a ver si encontramos alguno nuevo este sale a 15 dólares Hollister Canyon Escape mucho adidas acá tienen otro en 20 dólares Banana Republic y son 100 mililitros este ya lo conocemos cada rato lo encontramos por aquí Shock de la marca Seca en 20 dólares True Religion para hombre en 15 dólares y son 50 mililitros ahí tienen el Shock para mujer en 20 dólares 100 mililitros por ese ya ven que de repente entramos a esta tienda el otro día y estaba llenísimo de bolsas pues hoy se mira un poquito ralito pero aquí tienen esta de 22 dólares de la marca Kipling en este color como coral les digo que se vende muchísima mercancía en esta tienda mis amigas 20 dólares y esta es Multi Sack y su correa es así es increíble hasta que viene uno y revisita las tiendas donde miro mercancías cuando se da cuenta todo lo que se vende Nine West en 27 dólares es casi igual como la que les enseñé el otro día esto es así bien hermosa Toad de la marca Reebok 15 dólares por ella esta tiene cierre en la parte de arriba y tienen esta marca Vance que sale a 30 dólares igual esta tiene cierre en la parte de arriba 35 dólares por esta es una alto y cierra con un botón ahí que es esto con tanto color 13 dólares por ella y es así me encantan los colores 22 dólares cierra con un botón ahí parece que viene con un cierre en el centro Steve Madden 38 dólares esto tiene cierre en la parte de arriba tiene su correa así súper ancha y el material se siente como que fuera tela miren tiene espacio para el celular aquí eso me gusta y un cierre ahí esta está bonita 22 dólares por ella pero no le veo la marca Nine West casi igual que la otra que les acabé de enseñar en café sale a 27 dólares pero esta es toda negra y ahí esta es Tim Madden en dorado bien bella ella en 28 dólares dos cierres a los lados y un compartimento con botón al centro cosmetiquera de la marca Yes en 17 dólares oigan tienen bien fría esta tienda y yo que ando vestida para el tiempo de calor ya me ando congelando aquí hay una Tommy Hilfiger que está así trae esto incluido y sale a 23 dólares cierra una parte de arriba y este compartimento y una Juicy Couture de solo 18 dólares esta trae su corre así un compartimento el material súper suavecito es algo me sigue encantando el color está bien pero bien prendido 28 dólares por ella corre ajustable y es angosta misma marca 28 dólares por esta es así ok esta ya la miramos el otro día ¿verdad? 25 dólares por ella ahí tienen la cosmetiquera y en este otro color miren 17 dólares también esta ya la conocemos este azulito de Steve Maren está bien bonito me encanta me relaja solamente ver este color 22 dólares por esa ando en la sección de casa y miren lo que voy encontrando por 200 dólares es un horno para hacer pizzas nunca había encontrado algo así de grande aquí en los electrónicos así es el horno miren que bien mi chiquillo es de bueno para hacer pizzas como que como que quiero pero como que no para sus ¿qué? tortillas sí en 5 dólares ahí tienen dos sets de ollas tienen ese de Soho Laf y este que sale en 40 miren todas las ollas esta es de 35 y esta es de 40 y pues me imagino que esta como es más pequeña va a estar más barata 25 dólares mis amigas esos son precios espectaculares creo que esta es un poquito más grandecita que la de 40 no sale al mismo precio las ollitas aquí abajo en 22 dólares luego tienen la pequeñita aquí o tienen el set de 3 esta sale a 19 dólares miren tienen esta tienen esta otra y luego tienen esta el precio de ella es de 25 me encanta tienen cuchillos tijeras para la cocina en 4 7 por estos los sets este sale a 15 dólares y este de chefs a 15 también miren este viene con las tijeras ya incluido 18 dólares y ya si quieren algo más grande de farberware en 30 dólares un platito un platito en 5 para sus nudos 4 por este y este es de 9 dólares ay esto se mira riquísimo 13 dólares por este miren miren que bellas curiosidades 10 dólares por este el elefantito mismo precio luego tienen el elefante en blanco este sale a 13 de este tienen 2 está bien bonito también 10 dólares cada uno la pera en 8 que se está como una guacamaya ya rebajada de 10 a 7 dólares el changuillo en 10 5 dólares por ese un caracol 12 dólares por este ay este está pesadísimo en 17 y este también es de 8 un corazón 9 por este muchas cosas aquí en dorado que se me hicieron bonitas miren esta esta es de 20 23 original era de 35 y está pesadísimo 8 me imagino que mismo precio ah no este es de 10 porque es un poco más grande y este a 20 miren esto se los enseñé el otro día en un video eran de 20 y ya los tienen por 14 13 dólares por las cerecitas ay que bello todo 10 por esta para organizar los zapatos en 7 dólares y luego este es para sus joyas los tienen en diferentes colores en 10 dólares 5 por ese y 7 por este ando en la sección de hombre y miren el otro día me di cuenta que en la sección de pijamas se están trayendo chorecitos así la tela es un poco más delgada que los chores regulares dice que son para dormir o bottoms de pijama salen a 13 dólares estos son de la marca Tommy Hilfiger y parece que los encontré en este color en otras tiendas y en un color navy azul aquí tienen este pantaloncito también de pijama 20 dólares este es mediano en la otra tienda tenían mucho más quicksilver en 8 ok miramos un poquito de chores de hombre y creo que nos vamos ok empezamos aquí con estos de la marca Stanley 15 dólares en 36 8 dólares por estos mismo tamaño y estos salen a 11 dólares la marca es esta pero saben que creo que es como un traje de baño en este color cremita 13 dólares Hurley color negro 20 dólares 13 por estos Ralph Lauren en el mismo tamaño por 25 dólares Max Comfort nada más que son no tienen el precio Flexible Waist Band dice que esto es flexible la cintura sale a 13 dólares son de la marca Dockers 15 por estos y la marca es American Outdoorsman Art for Rebel en 15 dólares Fry Denim en 17 O'Neill en 22 y estos son de 14 dólares la marca creo que es Ring of Fire Levi's en 15 y American Rag en 10 bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar que el eterno me los bendiga y mis amigos también que el eterno me los bendiga gracias por acompañarme nos miramos hasta la próxima adiós ¡Gracias!